Por la presunta violación de medidas de prevención contra el COVID-19, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al concejal Manuel Antonio Urgo Sordino de Calamar Bolívar, quien supuestamente organizó una fiesta en su lugar de residencia el pasado 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, y en la cual realizó disparos al aire sin tener en cuenta los riesgos que había podido generar en la comunidad. Además, el ente disciplinario afirma que el concejal desconoció las disposiciones que prohíben la circulación y realización de eventos y reuniones que impliquen aglomeraciones de personas. Hernando Vega, CB Noticias.